Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prosperuando Feliz Navidad You wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart You wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas 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 I wanna wish you a Merry Christmas